Prioridades que a través de ustedes quedan aquí patentes. Responsabilidad, liderazgo, eficiencia en la gestión, coherencia y, por supuesto, estilo democrático. Con esta seña se presenta este candidato que, con su confianza, espero, como mi grupo parlamentario así lo ha querido, devenga en presidente de la Generalitat. Y representante de las aspiraciones de una sociedad valenciana audaz, clarividente, creativa, sensata y, por supuesto, muy ambiciosa, de un Gobierno que les respete, tanto como ellos respetan la democracia, fruto de la cual estamos hoy aquí reunidos para una dignada voz. Presidenta, señorías, muchas gracias y muy buenos días. Muchísimas gracias, señor Pla. Adelante. Tiene la palabra el último candidato a presidente del Consejo, el representante de la Universidad Católica de Valencia, San Vicente Márquez. Tiene la palabra el señor Aparici. Muchísimas gracias, señor presidente, señores diputados, doctores, profesores de las universidades valencianas. Es un honor para mí dirigirme a todos vosotros, no solo como delegado de la Facultad de Ciências Sociales y Jurídicas de la Universidad Católica de Valencia, sino también como ciudadana del pueblo valenciano y presentar el proyecto de la nuestra universidad a presidencia de esta Cámara, perdón, a presidencia del Consejo. El tema que a continuación nos ocupa es la reforma sobre la función pública en nuestra comunidad autónoma. Sabemos que, recientemente, la Ley 10.2010, de 9 de julio, de ordenación y gestión de la función pública valenciana, ha sido aprobada en esta Cámara. Pero podemos ir más allá. El Estatuto Personal del Empleado Público ha sido uno de los más cuestionados durante la crisis económica y política que estamos atravesando. Debe destacarse la difícil situación económica en la que nos encontramos, que pone en especial punto de mira al funcionariado. Con ello, no queremos decir que tenga que ser una figura a extinguir, sino que habría que realizar una serie de modificaciones adaptando a su estatus a la realidad social. En la actualidad, sufrimos una caída en la contratación del sector privado del 5% frente al 4% del sector público. Como consecuencia de ello, tenemos el mismo número de empresarios autónomos que de empleados públicos, señorías. La situación de desempleo ha dado lugar a reformas repentinas que no han gustado a todos los agentes sociales y que han mermado de buen grado el espíritu democrático de los acuerdos. La Constitución española atribuye al Estado una reserva de ley para la regulación del Estatuto de los Empleados Públicos, con arreglo a los principios de mérito y capacidad. En cuanto a la distribución competencial, corresponde a las comunidades autónomas el desarrollo legislativo de la función pública, tanto en los entes autonómicos como para los entes locales. La Generalitat Valenciana tiene atribuida la competencia del régimen estatutario de sus funcionarios en el marco de la legislación básica del Estado, referido en el artículo 50.1 de nuestro Estatuto de Autonomía. El proyecto de reforma de ley que les presentamos se desarrollará básicamente sobre cinco ejes principales. Uno, mayor productividad del empleado público. Dos, un sistema de control y gestión efectivo. Tres, la incorporación de las nuevas tecnologías. Cuatro, un sistema retributivo justo. Cinco, facilidades para la incorporación de las personas con discapacidad a la función pública. En primer lugar, señorías, la Administración debe cubrir realmente las necesidades públicas. Nuestro objetivo es que la comunidad valenciana lidere la productividad y que la confianza guíe las relaciones entre los funcionarios y los ciudadanos. Hoy en día, ¿qué se evalúa? Se hace mucho hincapié en la memorización, pero en el campo de acción va más allá. Comprende el nivel de trabajo, la relación de las ideas, en definitiva, todas las capacidades necesarias de un futuro profesional. Lanzamos un proyecto innovador que nace ya viejo para países como Italia o Alemania, en los que ya se desarrollan pruebas de competitividad y entrevistas personales. E incluso test psicológicos ante la gravedad del problema. Vean ustedes, acuérdense del caso Maeso, este anestesista que causó grandes víctimas en la sanidad pública valenciana. Actualmente, es muy valorada la antigüedad e incluso se conceden primas por años en el puesto de trabajo. Pero, en muchos casos, esto nos refleja un nivel de experiencia y entusiasmo que muchos estarían dispuestos a asumir. Emprendedores y jóvenes como nosotros, que proponemos unas prácticas previas, obviamente optativas, pero que beneficien y otorguen más puntos en una futura oposición, donde se prestaría un servicio público que se favorecería con estas medidas a todos. Señorías, en segundo lugar, quiero hacerles partícipes de la responsabilidad en la función pública. No podemos dejar de abordar la responsabilidad en el trabajo de los funcionarios públicos. Entendemos que todos queremos tener un trabajo digno y estable. En el caso del servicio público, no se puede hacer una excepción. Estamos ante un servicio a la sociedad, señores. Un servicio. La labor funcionarial es buena, siempre y cuando ayuda a los ciudadanos. Y digo yo, ¿por qué parece haberse convertido en necesaria la espera de meses, cuando no de años, para obtener una licencia o un permiso de actividad en la Administración? ¿Qué de nuevo nos ofrece la Administración telemática, cuando en la letra pequeña nos exige presentarnos en la Administración física para volver a realizar la misma gestión? ¿Qué significado tiene la ventañía única, sino el de que el funcionario que nos atiende asuma la responsabilidad de gestionar nuestro procedimiento, con todas las consecuencias de sobrevenir? ¿Es necesario tanto control? Cabe recordar en esta Cámara los principios generales que rigen la labor de las Administraciones públicas. Eficacia, jerarquía, descentralización, cooperación, transparencia y, el más importante, sobre todo, el servicio al ciudadano. Bueno, entendemos que los sistemas de control sobre la asistencia al trabajo de los funcionarios no son suficientes para medir la productividad de los mismos. No quiero con esto decir que todos los funcionarios sean ineficientes, no se puede nunca generalizar. Pero sí que es verdad que hay quienes hacen que la función del servicio público sea muy ineficaz. Un servicio mal prestado da una mala imagen de la Administración que lo presta y no respeta los principios que persigue ni el servicio, ni la ayuda, ni la atención al ciudadano. La concepción de funcionario, igual que a perpetuidad, debería eliminarse. Lo que, en definitiva, se busca es que el funcionario no se sienta una persona intocable e inamovible, pues la realidad así lo muestra. En tercer lugar, la retribución. Señorías, las cuentas no salen. La situación a largo plazo es insostenible. Estamos con el techo de las comunidades autónomas parados. Se refleja el ascetismo laboral en ciertos sectores, sin perjuicio de todos aquellos esforzados trabajadores. ¿Cómo podemos medir la productividad? La mejor solución, señores, pasa por el método que es aplicado en el sistema anglosajón, el Balance Scorecard. El primer paso sería la definición de objetivos sociales y financieros, siendo precisos para alcanzar la meta. Y debemos indicar que estos objetivos constituirían el efecto de nuestra forma de actuar con los administrados. A su vez, el logro de objetivos dependerá necesariamente de cómo hayamos programado y planificado los procesos internos. Este método sería bueno para que la Administración lleve a cabo un control con los rendimientos de cada funcionario en la realización de su trabajo. Y en su retribución sea repercutida. Otra forma de mejorar el sistema actual de retribuciones sería introduciendo el llamado bonus. Consiste en pagar un sueldo base a cada funcionario público, según su grado. Y a partir de este, el sueldo adicional ganado se establecería en base al rendimiento personal de cada uno de ellos. En cuarto lugar, señorías, el control de la vigilancia y la gestión. Hace un par de semanas nos enterábamos a través de los medios de comunicación, que no precisamente autonómicos, de que algunos funcionarios de la Administración de Justicia Valenciana eludían sus deberes laborales. ¿Quién no ha estado esperando un buen rato en una oficina de Administración para que cuando llegues a la ventanilla verdaderamente te digan que te has equivocado de ventanilla, que está tres pisos más arriba de lo que buscas? Pues, sinceramente, ¿qué responsabilidad ha caído sobre estos? Ninguna. Estos son solo ejemplos que nos podemos encontrar en la realidad del día a día. El legislador no puede pasar por alto esta omisión del deber. Es destacable, además, la continua comunicación entre la Administración, el funcionariado y la ciudadanía. Un triángulo social que ayuda a mejorar el rendimiento y la gestión de los servicios públicos. En definitiva, la dinámica fundamental es que el ciudadano reclame, la Administración analice y ordene y que el funcionario actúe diligentemente. En quinto lugar, señores, quiero presentarles ciertas novedades.